Los habitantes del barrio María Eugenia aseguraron que el polvo de la cancha de su sector se ha convertido en una verdadera problemática. Y entonces le pusieron y le echaron una arena, que es que iban a traer una arena especial, pero yo no veo arena especial, yo veo un poco de tierra, por allí toda esa cuadra está toda la gente a pestar. Niños a pestar, gente grande a pestar, yo también, se me va la gripe y vuelve y me da porque ese polvero cuando hace viento se alza ese polvero por aquí, allá en el puesto Jalúejo está cenizoso encima. Los deportistas que llegaron en las últimas horas al escenario la encontraron así, cerrada. Ellos también mostraron en este video que llegó al chat de Enlace Noticias cómo tendrían que jugar en el campo por el polvo. Entonces, así es que nos toca practicar hoy en día el fútbol aquí en los escenarios de Barranca Bermeja. Aquí miramos a cada uno de los jugadores, que nos toca ponernos el siguiente atuendo para poder ingresar al escenario deportivo. Los niños que en ella también entrenan aseguran los ciudadanos que el polvo les ha ocasionado enfermedades. Mucho polvo, echaron una arena que no se debe para poder jugar, mucha tierra suelta. Aparte de eso, los niños cuando juegan se levantan mucho polvo, se han enfermado mucho de tanto polvo. Esperan que los entes competentes les resuelvan cuanto antes sus requerimientos, ya que el escenario deportivo ha sido de gran importancia para ese sector.